Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludos a los amigos de Reposición Rojo y Negra y hoy nos encontramos en la sede deportiva de la Academia de Fútbol Olímpica donde precisamente estuvimos hablando con el director técnico y varios jugadores del conjunto Sub-20 que disputarán el próximo sábado a las 9 de la mañana el compromiso ante Alianza Petrolera por la segunda fase del torneo nacional Sub-20B. A continuación las palabras del director técnico Jorge Montes quien nos habló, ¿cómo preparan el compromiso? Bueno, yo creo que ha sido importante primero la disposición y el entendimiento que han tenido los jugadores de la importancia de este partido hemos hecho un análisis, creemos saber de qué manera y cómo jugarles y esperamos de qué manera positiva los puntos queden en casa en este primer partido Sí, pues la idea nuestra es construir como cuerpo técnico nuestra propia metodología de entrenamiento la hemos llamado el método táctico funcional y es que queremos que todo funcione a través de la táctica hay cuatro momentos que tiene la metodología que siempre están presentes, son innegociables y bueno, es como una adaptación de la preparación física pero hacia nuestro fútbol hacia nuestro modelo de juego y hacia las características de nuestros jugadores Bueno, nosotros estamos utilizando lo que es el análisis del video estamos utilizando también algunas captures de imágenes de los posicionamientos tácticos estamos haciendo un informe que se le entrega a los jugadores el día de la convocatoria en este informe ellos ven de qué manera juega el rival, cómo se ubican, cuáles son su posicionamiento táctico y su estrategia de juego No, esto lo estamos asumiendo con mucho compromiso, lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad y pues invitamos a todas las personas de Cúcuta y todas las personas que conforman la Academia de Fútbol Olímpicas para que nos acompañen, es un gran logro, es un gran rival y estamos seguros y convencidos en nuestro trabajo con la confianza en los jugadores de que vamos a trascender De igual manera tendremos las declaraciones de tres jugadores del equipo Me parece un muy buen rival, es sub-20 de un equipo profesional y estamos trabajando muy duro con el profe para sacar el partido adelante y hacer las cosas muy bien Entrenando y teniendo la mente fría y hacer un buen partido contra un gran rival como es Alianza y seguir trabajando así Es un poco difícil jugar a esa hora porque es muy temprano pero toca y ese es como el esfuerzo que hacemos y tratar de sacar el partido adelante y un buen resultado Sí, duro partido porque ya sabemos el equipo, ya sabemos que el equipo trabaja en base a lo mismo que nosotros jugamos pero ya tenemos un poco visualizado al equipo Ya estamos tratando de trabajar de la mejor manera para poder así lograr la victoria Pues a jugar a lo mismo que siempre hemos jugado nosotros, no escondernos sino a tener el balón No podemos temerle a ningún equipo por nombre porque nosotros hemos trabajado bien y nos merecemos la victoria y vamos por eso, mentalmente y físicamente estamos preparados de la mejor manera Tenemos un grupo que más que un grupo es una familia y a pesar de toda la circunstancia siempre ha trabajado en base a nosotros Todo lo que hacemos lo hacemos por el equipo La verdad hemos preparado el partido desde hace muchas, desde hace dos semanas cuando sabíamos que el rival era Alianza Petrolera y pues creo que hemos tenido una excelente preparación para afrontar lo que se nos viene Sí, es muy fundamental, pues sobre todo en el terreno de juego pues apoyarnos en cada situación de partido, en cada acción que tengamos y pues darla toda en el partido pues que nos apoyen, que siempre nos apoyen, que siempre estén ahí porque la verdad eso, el apoyo de ellos es muy importante para nosotros y eso pues que nos apoyen, que nosotros les sabemos responder en la cancha Como menciona el profesor Jorge Montes, el equipo trabaja bajo una metodología propia táctico, funcional Recuerden que el compromiso es el próximo sábado a las 9 de la mañana en la cancha sintética de Chapinero Yo fui Carlos Arboleda y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Reposición Rojinegra